La Hora de Convertirnos en Leyenda La Hora de Convertirnos en Leyenda Y no importa lo fuerte que podamos golpear, importa lo fuerte que puedan golpearnos mientras avanzamos, lo mucho que podamos soportar y seguir adelante, hay que soportar sin dejar de avanzar. Así, así es como se gana. La Hora de Convertirnos en Leyenda La Hora de Convertirnos en Leyenda La Hora de Convertirnos en Leyenda La Hora de Convertirnos en Leyenda